No se lo que era el monte de cruz no? Si tío si, mira que me gasté pasta para que pusieran el nombre ese y al final casi nadie iba ahi No si que iban pero dejaste de... dejaste de gastarte dinero ahi? Vienen tres, vienen dos El marketing no lo va Vienen dos eh? Pero vamos bien nosotros no? El primero no? Si 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 Voy a mí a os, voy a mí a os Voy a ver algo mas exqueroso que una M4 ahora mismo No? No? Si Si Oh 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 si Donde esta? Estoy corriendo hacia atrás Estoy corriendo hacia atrás Va por su compi seguro Hola y eso? No? Estas aquí en mi izquierda los dos eh? Como lo sabes? Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo ¿Donde? Lo veo, estaba Me han tirado estoy safe Estoy super safe Muy buena Muy buena Oh por dios No se ni de donde me ha tirado tío De atrás de las plantas No Ahi detrás Si mira donde estaba yo tu Si 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 Ah el balcón arriba No se como me ha podido tirar detrás de las plantas Osea que el primero se ha llevado mo... Mochión Vamos ¿Que deis kids? Tengo, tengo ¿Quieres? No, ¿Quieres? Tengo, tengo Y tiro uno, vale? Vale El primero se ha llevado la mocha sin mira tu Que yo haga eso me cago un dedo Que chorra Tengo 24 Estamos bien de la zona eh Estamos 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 bien Estamos Si si si, estamos Un carg aquí Mochila 3 Otro carg 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 ¿Y si le agazo? ¿Solo a mí? Sí Va, ya tengo el 4 Cuando termine esto voy a bañar a los niños, ¿eh? Va Vale Les toca ya Hombre, ya es hora, ¿no? Me he puesto a mi No, 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 no. ¿Vale? 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 Yo creo que voy a samas ir por aquí Una mira al menos del 3 Menos de 3 Menos de 3 Por ahí Por atrás Había holográfica Holográfica de punto Allá a la derecha Ah Menos de 3 Ah, al menos del 3 Yo entendío Pues vamos juntos Vamos juntos A ver, aquí se está Concentrado, tío Miramos tan moca en el norte Sí Lo suyo es que te busque un cuarto Porque se va el Krennik Y es un poco rollo de jugar de 3 Pero bueno, sí, sí Se puede, se puede, claro Se está yendo a lo contrario Hacia el norte Tengo una por 3 Krennik Aquí Cepillamela Cepillamela ¿Escucháis algo o qué? No Ni un tiro Toma, Chris Aquí fuera En el momento Nada Nada Es tarde A todos Ahí Hola, Kake No, no 4x4, aquí Me ha tocado, ¿no? Krennik, ¿quieres la por 4? Sí ¿Has cogido? Sí En medio de la carretera atrás Disculpa que te mochen El camión por derecha ¿Viene hacia aquí? Por aquí Creo que sí ¿Dónde es tú? ¡Adiós! ¡Chicín, Krennik! ¡Chicín, Krennik! ¡Ajusticienlo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aplota! 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 ¡Perfecto! ¡Aplota! ¡Aplota! ¡Mochila el 3! ¡Vaya mojón! ¡Vaya mojón! ¡Vaya granadita que le he tirado, eh! ¡Vaya mojón, tú! ¡Chaleco 3 aquí, pato Kisky! ¿Está ahí dentro? Sí ¿Qué dices? ¿Como has entrado? Subiendo, hola Hostia, hola No sabía yo esto Si hombre Lo de que se podía esto A mi me lo dijeron una vez, yo no tengo ni idea Tiro una por 4 Voy a coger mi QVZ Mejor que la M4 pentosa esta Hostia, que bueno Pero como te has subido, que yo he intentado subir Lo que no ves si hay es palo No Como que no Que enojo Mira, saltando aquí como un tosto Tiro, pero de verdad no está diciendo Quítate Quítate ¿Te hago otra B o? Tiro, pero a Bouting no se ha retrasado mental Coño, es lo que estoy haciendo Tiro, pues yo subo Nada, vale No quiero subir Hace ilusión pero Pues ya no quiero tío Me enfado y no respiro Ya no quiero, ya está Disparo Puente Control Si, viene un coche y es del otro lado del puente Empainando Digo, viene el camión este Están disparando El camión ¿Pero viene para acá? ¿Pero viene para acá? No, están disparando el camión ¿Pero viene para acá el camión? El camión viene, sí Está cerrando, eh Si venimos aquí Tienen que venir por el puente Dejad, no disparéis el camión No, no, no Que pase, que pase Desayuno ya a la izquierda A la derecha, a la derecha del puente A la derecha del puente Toma por el culo Todavía no, no disparéis el camión Un poquito más Un poquito más Un poquito más Disparada el camión ¡¡Más por el culo! ¡Más por el culo! ¡Más por el culo! Ya lo sé Este sí No, no, mejor mío Era mejor mío Era mejor mío No voy a metido el culo No quiero que me crucen por el agua Pero está fácil de cruzar Ahí, cruzan por el puente No me molestéis ahora, estoy creando Llevo una Viene un toto plano, eh Por abajo a la derecha alguien Tresnik Me tira Muy topado Tirao, tirao Ven aquí, ven aquí Tengo gente aquí Era un bot Jesús, cuidado, cuidado Era un bot En el puente en medio, en lo azul Lo veo, lo veo Al suelo, el del azul ¿Vale? Rúseale Remata al de abajo El de azul está tirado, eh Si le rusea Sí, 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 pero había otro más por aquí abajo que he tirado Rematao este Vamos por él, vamos por él Os cubro Vamos por derecha ¿Y se ha piñado? Os cubro Se tira, se tira Vuelva, se me lleva una Otro camión Uf, creí ni la va palma No te la juegues, da igual Un humo, nada, un humo ahí, sí Venga, venga Les come la zona, eh Van con el camión Sí ¿Dónde está el camión? Nada, man Saltan, saltan por la derecha, da igual Y uno en el humo, creo, eh No, hay otro Por la derecha, por la derecha Se ha tirado Sí Yo te cubro la izquierda Muy buena Muertos Muy buena, vámonos Qué asco, dé Lo siento, Krennic Ah, tranquilo, tranquilo ¿Qué llevabas, Krennic? Pues... De todo Eh, da igual, no nos interesa come zona, eh Aquí tienes un camión aparcado No, 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 no Sí, sí, sí Chaleco, tres full, ¿vale? Mochila tres también Ah, voy full Un silenciador de ese No, ahí no hay Hay balas y... Sí, Gateter, sí Yo lo he estado viendo esta mañana un ratito Pero vaya fail Porque primero no juegan PC Solo juegan console Es como un gran hermano Pero en vez de hacer pruebas juegan a videojuegos Y hablan de videojuegos Pero... Hoy les ha preguntado esta mañana Oye, ¿conocéis a alguien que haya jugado a Quake? Y uno ha preguntado ¿Quake? ¿Qué es eso? Por favor, eh Después hay alguno que es famoso Pero ¿qué hago? Sí, flipo ya No sé cuántos suscriptores En fin Huele pesturria Y además que son... Que están todos agarrados Que dicen tontería todo el rato Ahí todos tontean Ahí metiens en mano Voy Fade Estoy yendo Da vergüenza ajena verlo, la verdad Vamos bien de la zona Vamos, vale Chaleco 3 full aquí, eh Loco Sí, sí, sí Tengo, tengo, tengo Cambio el SLR Por el Kark Tío, me ha echado ahora un kit Venga, te estoy esperando tontería Sí Tira un pedo, tío Te ha dado osca hasta ti Tienes un mechero Ahora que puedes Un mechero Verás como solta chispita En el aire Mi marca es El punto más El conclave más elevado El tenis Sí Tío, además que Gateter Es que no es que No es que se profesionalicen En un juego No, no, simplemente Pues el que toque Ahora que estamos jugando Al GP Al de las cáteras Que es el que habrá donado Los mandos Y ahora publicidad Y fuera No es lo que nosotros nos imaginábamos Hay un equipo de Hyans contra G2 ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí los entrenan Y los forman Táctica de Varios juegos No, no, no No es eso Y muy cerca, eh Más para adelante también Posi, posi Da igual, antes que entran en combate Es más importante la posi En Kuleman En Kuleman, sí, sí Son cuatro Nosotros dos ¿Tato coptero? Pues que no dispares Que no te vean Son cuatro Y yo dos Nosotros dos Sí, 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 sí Que disponen ellos Al trato coptero Posi Creo que es, ¿no? No, de frente Aquí delante Sí Oh, en Kuleman Oh El en Kuleman ese no lo hemos encontrado en otras partidas ¿Verdad? Da igual Creo que sí Mira, lo que tú decías Ahí en lo alto Más para adelante Sí, sí Ese es el punto clave Punto ha recibido A ver El mechero fuera de El cénit El sumo La atalaya Ya estoy Vale Hostia, tú Pues nada Vamos para atrás Posi Vale, pues ahora estamos en la mierda Hay que cruzar ya Vamos, da igual Pero ya, ¿eh? Sí Por donde yo No te metas por el campão No, no, no Quiero pintar Si no los miras, no Es que tenemos que meternos en el campão del sur O sea, del norte Mira cómo le dispara ¿Qué hacemos? ¿Tomamos la posi mejor o nos escondemos como ratas? Hombre, en medio de los árboles Y eso no lo veo yo muy bien Yo me metería por aquí a lo mejor ¿Aquí o qué? ¿Tú qué crees? Yo que si nos venimos para acá hay que limpie la zona Y el del tato plano o aterriza allá Va a morir Vamos a limpiar Vamos a poner el borde ¿Nada? ¿Nada? Está cerrando, ¿eh? El del tato plano tiene que cerrar allá, ¿eh? Tiene que bajar allá Pero aquí nadie Pero aquí nadie Fija posi, yo me quedé aquí en el borde, ¿eh? Vale Cuidado de las casas Acércate a las casas porque igual Ese campão es la clave ahora, ¿eh? En el cierre siguiente Es que lo mismo Mira, mira, como te digo Hay gente ahí, ¿eh? No, 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 no No, no, no Son los que disparan desde arriba Ah, vale, buena Yo veo aquí en esta casa en la última Para la última vez Eh, eh, eh ¿Echo madera? ¿Echo de madera? Sí, 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 arriba Sí, 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 sí Aquí abajo ¿Aquí abajo? ¿Dónde estoy yo? Un bot Uno solo, ¿no? Vale Para la siguiente Me meto en la siguiente yo, ¿eh? Vale Está a tu plano separado, ¿eh? Vale Nadie por aquí ¿Dónde? A parar el motor, ¿no? Está matado, creo, ¿eh? Escucha un ruido raro, tú Por aquí Eh, veo uno, veo uno En... ¿Dónde? Aquí, marcado Por delante de mí En 150 Son cuatro, acuérdate, ¿eh? No te vengas arriba No, no, ya, ya, ya Estoy viendo Ah, son cuatro, ya Han disparado Y yo lo enculemán ese, madre mía Muerto Vale Vale En un árbol En un culemán Vale Le viene a la zona, le viene a la zona, ¿tiene que salir? No lo veo Están por aquí arriba, izquierda Me tomo piñas ahora, me cago en... Yo tengo, yo tengo Tienen que salir estos, ¿eh? Coño, ¿cómo se sube, tú? Ya ves que sí, ya ves que sí tienen que salir ¿Cómo se sube? Hola, escalera Muy buena, da igual, muchas gracias, tío Necesitaba esa ayuda, tío Y gracias a ti ¿Eh? ¿Has visto? Sí, sí Eh, nos quedan cuatro, lo sabes, ¿no? Sí, una parte, una parte Sí, 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 sí Aquí delante Ellos están arriba en la altura, ¿no? Sí Seguro, ¿no? Nosotros tenemos la última casa, claro Y tengo uno enfrente mía que me está apuntando La última casa la tienes tú, yo no la tengo tampoco Yo sí Pasa que nos pueden rodear por izquierda, ¿eh? Creo que es por todo esto Ahí sí, ya viene uno Hola, qué asco ¿Dónde, dónde, dónde? Por atrás, por atrás, por atrás Cerca de mi casa ¿Depo? No No sé Están aquí, da igual Sí, sí, sí En Kulemán, al suelo Ahí te ayuda, ¿eh? Ahí te ayuda, rápido, en el muro Voy Por detrás más gente, por detrás más gente Muerto, viene otro Por el mismo sitio y viene Sí, voy detrás del muro yo ¿Vamos aquí? ¿Tuyo? Está dentro, está dentro, está dentro Está dentro, aquí Muy buena, da igual GG GG Good play, man Por culo Bueno, sobre todo quiero agradecer Esta partida a Krennik Que ha sido la clave En el momento en el que ha muerto Da igual yo, he podido jugar tranquilamente